Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí, si era triste de mí y a su lujura también. Ahora lo sé, solo pregunto el porqué, como en apenas segundos cuando te di la cara que comente a querer. Y solo tú, antes que yo le riendo, antes que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la canta de mis recuerdos, los que yo tenga recuerdos y cómo estás en ellos, solo tú. Y después de un tiempo ya pronunciabas mi nombre y a todo se lo contaba, para mí era importante. Y también me encanta dormir contigo y que a mitad de la noche a las tres o las cinco busques siempre el pico mejor. Porque solo tú, antes que yo le riendo, antes que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la canta de mis recuerdos. Y como ya sabes, Abba te escribió una canción, pero ninguno de ellos. Abba te escribió una canción, pero no te riendo, antes que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la canta de mis recuerdos. Abba te escribió una canción, pero no te riendo, antes que ría llorando y me pregunto cómo también invadir la canta de mis recuerdos. Abba te escribió una canción, pero no te riendo, antes que ría llorando y me pregunto cómo también invadir la canta de mis recuerdos. Abba te escribió una canción, pero no se ría llorando y me pregunto cómo también invadir la canta de mis recuerdos. Gracias.